Sin duda que la naturaleza nos regala día con día sus grandes manos, nos abraza con su gran instinto maternal y por medio de las plantas podemos encontrar la salud. La salud que hemos perdido por nuestros errores, errores en la mala alimentación, varios pensamientos, malos sentimientos. Esos errores pues hay que corregirlos de alguna forma y por medio de estas plantas, esta planta que hoy vamos a hablar es una planta que tiene muchos nombres. Es una planta que se le conoce como espada de rey, espada de san jorge, como lengua de suegra, lengua de vaca, como víbora, también se le conoce como planta de la serpiente. Dentro del inglés se conoce como snake plant. Es una planta de origen africana, de origen de Nigeria y del Congo principalmente, pero cada vez la podemos encontrar en más países. Seguramente en tu país puedes encontrar esta planta solamente o que puedas ver la imagen y buscar cómo se llama en tu país porque estos videos los tenemos el registro que se ven en más de 100 países. Su especie, especie y género y especie. La especie son las sansevieria trifasciata. Las sansevierias son plantas perenes. ¿Qué son plantas perenes? Recordemos que las plantas perenes se dividen en plantas perenes y en plantas anuales. Las plantas anuales son las que viven no más un año y cumplen su misión, avientan flores, semillas y mueren. Las plantas perenes son aquellas que viven más de dos años. Es una clasificación que las plantas perenes no desarrollan tallos leñosos, no producen madera. Son plantas herbáceas y en esta ocasión estas plantas, como es el género sansevieria, es una planta rimotosas. Que son las plantas que es el tallo es subterráneo y que solamente lo que estamos viendo son las hojas. No se ve el tallo porque este está subterráneo y en cada nudo de este tallo le salen las hojas. El nombre del género sansevieria es honor al quinto príncipe sansevero que se llamaba Raimund Disangro. Vivió ahí por los años 1710 a 1771 y por eso recibe el nombre de este género. Es una planta de interior principalmente por lo que ayuda a limpiar el ambiente de los gases tóxicos. Soporta una atmósfera seca y caliente, con poca luz, con falta de riego y es muy resistente a los trasplantes. Existen tres variedades que son la orenti, la varigenata y la jani. Son las tres variedades, principalmente las dos primeras que les mencioné, la orenti y la vajirata. Son dos variedades que se conocen mucho. La jani son, si vemos que son como espadas, si vemos la forma de la hoja es una espada. Esta variedad, sus hojas son muy chaparritas y gorditas. No se ve tanto la espada como en estas que estamos viendo. Los usos, que es lo que a lo mejor es lo que estás esperando. Los usos de la espada del rey, la espada de San Jorge, lengua de suegra, lengua de vaca, víbora, planta de serpiente. La verdad son tantos los nombres que tiene. ¿Para qué sirve? Sirve para conciliar el sueño, sirve para purificar el aire de la casa y las recámaras. Es un tónico. Es un tónico que ayuda a sanar el hígado, ayuda a problemas de hinchazón del hígado, hinchazón del vaso. ¿Cómo lo podemos tomar en estos casos? Bueno, se mueren 20 gramos de esta planta, se muelen en medio litro de agua y se pueden tomar 3 cucharadas al día de esta preparación. Y lo demás lo vamos a conservar en el refrigerador. Pero principalmente vamos a utilizar esta planta para problemas de hinchazón en los riñones. ¿Cómo vamos a tomar esta planta en el caso de hinchazón de los riñones? Van a ser 10 centímetros de esta planta, vamos a cortar 10 centímetros y se colocan en un litro de agua. Esto se va a tomar 200 mililitros, una taza, cada 4 horas. Se toma durante 9 días y se descansan 9 días. Esto se va a tomar hasta que se sane, hasta sanar. Con esta dosis se recupera al 100% la función de los riñones. Por eso podemos salvar muchos riñones con esta planta. Por eso es una maravilla. Nos va a ayudar también para prevenir el cáncer. Claro que si está limpiando el hígado, si está limpiando el riñón, claro que vamos a prevenir el cáncer porque nuestra sangre va a estar limpia. Para heridas de difícil cicatrización es muy útil. Donde molemos esta planta y esas... Vamos a hacer una masa al moler estas plantas. Hacemos esa masita y la ponemos para que cicatricen esas heridas. Tomando como ya lo vimos esta forma. Esto nos va a ayudar en problemas de esquizofrenia, en problemas de pánico, en problemas de miedos. Es un aliado contra la diabetes porque ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre. Y también, bueno, como hemos siempre hablado de esta planta en jugo capechaca, vamos a poder tomar... Recuerden que el jugo capechaca, que ya habíamos hablado de él, que es un jugo donde le ponemos calanchoe, pepino, chayote y calabaza. Le vamos a poder anexar otros 5 centímetros de esta planta para mejorar la función de los riñones. Bueno, soy Ramón Gallardo, me conocen como Don Calanchoe. Les invito a suscribirse a este canal, a compartir estos videos. Estos videos es luz, es una luz que debe llegar a mucha gente. Vamos a llegar a mucha gente, estamos llegando a mucha gente. En verdad es una bendición poder llegar a toda esta gente, poder ayudarlos, poder hacer que mucha gente sea cobijada con estos conocimientos que nos da la madre naturaleza. Y recuerden, yo les recuerdo en cada video, venimos a este mundo a ser felices. Cuando somos felices, nuestro sistema inmunológico aumenta. No enfermamos tan fácilmente. Entonces, pues hay que ser felices. Haz un inventario de tu vida, ve qué es lo que en verdad te hace feliz y hacerlo. Es nuestra tarea de hoy. Prohibido de estar tristes, prohibido amargarse, prohibido dejar que los sucesos de la vida nos puedan hacer daño. Tú, dentro de tu mente, dentro de tu cabeza, decides si lo que pasa en tu vida te hace feliz o no te hace feliz. Y trata de encontrar siempre el lado bueno de las cosas. Los veo en el próximo video y reciban mil y un bendiciones.